Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. Ante el anuncio de que se están retomando las consultas presenciales en atención primaria, ¿qué está haciendo la consejería para reforzar la atención primaria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor Pascual, lo que es evidente es que con la mejora de la situación epidemiológica y la inmunización de las personas más vulnerables y más expuestas, todas las comunidades autónomas, porque ya en todas se había hecho la consulta telefónica con filtro, es decir, esto no es algo que se haya hecho en Castilla y León, todas hemos ido reiniciando la presencialidad. La presencialidad ya la teníamos con filtro telefónico y ahora tenemos la presencialidad a demanda. Pero también estamos aprovechando este momento para establecer mejoras organizativas que mejoren la atención que reciben los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Como todos sabemos, la atención primaria es la base de nuestro sistema sanitario y debe ser la puerta de entrada a los servicios sanitarios. Recientemente, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha denunciado su abandono y la pasividad de las Administraciones y sus inútiles planes de mejora. Es cierto que la falta de médicos de familia y pediatras está amenazando su funcionamiento, pero no es menos cierto que la falta de inversiones durante mucho tiempo y el deterioro de las condiciones laborales han llevado a estos profesionales a trabajar en los hospitales o emigrar a otros países donde son mejor valorados. Si a esto le sumamos la creciente saturación de las consultas, es generalizado el sentimiento de explotación y falta de respeto a la conciliación de la vida laboral y familiar. Como digo, las inversiones en atención primaria han brillado por su ausencia y los diferentes planes de mejora que se han elaborado han sido y son totalmente ineficaces. Y eso no solo genera incapacidades asistenciales para los profesionales, sino una importante repercusión que sin duda veremos reflejada en la salud de la ciudadanía. Se ha hablado mucho de expertos y todos los consultados sobre el análisis de la pandemia han insistido en la necesidad de inversiones y refuerzo de la atención primaria como base de nuestro sistema de salud, pues, a pesar de ello, la mayoría de los fondos europeos tienen previsto destinarse a la tecnología hospitalaria. Y todo esto que le comento, a pesar de los buenos resultados en salud que ofrece una atención primaria de calidad y el retorno demostrado de las inversiones en atención primaria. A esto se le suma la mala información que se ha transmitido a la población sobre el inmenso trabajo realizado durante los momentos más críticos de la pandemia y el inmenso trabajo que se continúa haciendo en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes COVID. Se ha reastreado, se ha seguido y se ha resuelto la mayoría de los casos en los centros de salud, pero se transmitía a la población que los centros estaban cerrados. No se ha valorado este esfuerzo, señora consejera, esta dedicación de nuestros sanitarios y ya se han olvidado los aplausos de las ocho de la tarde. Hablamos de que no hay médicos y eso no es del todo cierto. Médicos hay. Tendríamos que hablar de las condiciones que se les ofrecen a esos médicos para trabajar. Es de vergüenza que se sigan haciendo contratos temporales o de continuidad y que se encuentren con consultas sobresaturadas. Por todo esto, y a pesar de ser la base y sustento de nuestro sistema sanitario, la atención primaria es incapaz de ilusionar a los médicos jóvenes, lo que está promoviendo la fuga de médicos. Y ese es el problema esencial para mantener el primer nivel asistencial, lo que está llevando a que la población no cuente con suficientes médicos de familia en los centros de salud para garantizar una atención de calidad. Por eso, le pregunto que qué medidas van a adoptar desde su consejería, más ahora, cuando parece que ya se están retomando en su totalidad las consultas presenciales. Porque esa vuelta a la normalidad, entre comillas, lo que está provocando son agendas imposibles para los sanitarios. Y eso, que son los administrativos los que preguntan al paciente qué le pasa, dónde le duele. No entiendo por qué tiene que ser un administrativo de un centro de salud lo que pasa o las intimidades de un paciente. Porque tiene que saber el administrativo. Eso sí, señora consejera, a partir de ahora, las hemorroides ya no se van a sufrir nunca más en silencio en nuestra comunidad. Consejera, a este paso nos quedamos sin médicos en la atención primaria. Lo que ya está siendo un problema, y se lo comento en persona propia, muy grave en emergencias sanitarias. Y aquí, en emergencias sanitarias, sí que nadie puede decir que no hemos mantenido la atención presencial todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, señor Pascual, la verdad es que la atención primaria es la base, es la puerta de entrada, es el eje vertebrador. Es decir, es muchas cosas. Y, desde luego, a mí no me tiene que convencer de que un sistema sanitario basado en la atención primaria es un sistema sanitario más equitativo, más efectivo, más eficiente y mucho más viable. Y, desde luego, no nos tiene que convencer para que esta consejería trabaje de manera denodada para todos los planes y estrategias que queremos poner en marcha, las podamos hacer y los podamos aterrizar. Denos tiempo, que seguro que se lo vamos a demostrar. Lo que está claro es que tanto el Ministerio de Sanidad como sociedades científicas, el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Enfermería, establecieron el protocolo por el cual se intentaba reducir la concentración en determinados espacios, que eran las consultas médicas, que luego se demostró en varios estudios que eran uno de los sitios, una de las fuentes más importantes de contagio. Ahora mismo ya las cosas han cambiado y con la campaña de vacunación y las condiciones de nuestros profesionales, se está volviendo ya no solo a la presencialidad, que ya existía, ya teníamos el 30% de consultas de médicos de familia que eran presenciales a través del filtro y el 50% en enfermería. Y ahora mismo ya hemos incorporado la presencialidad a demanda, que ya supera el 42% de las consultas presenciales, el resto son no presenciales, y el 51,65% la semana pasada. Por lo tanto, está subiendo y se está estabilizando. Pero queremos que, con la vuelta a la presencialidad y de la mano de nuestros profesionales y de las personas, de los expertos que han venido representando a cada una de las áreas de nuestra comunidad, poner en marcha una serie de actuaciones. Anteriormente teníamos una atención presencial con un filtro previo y ahora el filtro previo es evidentemente… Mire, nadie va a decirle a un administrativo que tiene morroides. O sea, eso yo se lo garantizo. Lo que le va a preguntar el administrativo es si usted necesita una consulta para renovar recetas, si usted necesita una consulta para saber cuándo le van a hacer la citología o si usted necesita una consulta de un tipo para organizar el centro de salud. Es decir, nadie tiene que dar datos de su situación clínica, absolutamente nadie. Y si revisa los protocolos verá que esto es así. Lo que nosotros queremos es que el propio paciente valore cuál es el tipo de consulta que necesita. Puede necesitar una consulta presencial o puede necesitar una consulta no presencial. ¿Por qué? Porque quiere renovar recetas, porque quiere saber cuándo va a tener una cita determinada o quiere una información muy concreta. Pero el resto serán vistos por los profesionales adecuados. Se ha establecido un proceso de gestión a la demanda en el que el equipo de atención primaria tiene relevancia. El equipo de atención primaria no son los médicos de familia. Son los médicos de familia, son las enfermeras y son los auxiliares administrativos que trabajan juntos. Porque hay una necesidad en atención primaria desde hace muchísimos años, que es desburocratizar la atención primaria. En atención primaria se está invadiendo el espacio clínico de los médicos de familia con cuestiones burocráticas. Hacer un papel, hacer un informe. Y hay determinadas cosas que pueden no ser hechas por el médico de familia. Tenemos que organizar y estamos organizando ya el tipo de agendas y el tipo de citas. Teníamos hasta 8.000, más de 8.000 tipos de citas en atención primaria. Y uno de los problemas que tenía la atención primaria es que no teníamos un buen sistema de información que nos permitiera validar de verdad el grado de desempeño de nuestros profesionales y validar de verdad sus repercusiones y sus resultados en salud. Y lo que queremos es con el nuevo sistema de información que estamos poniendo en marcha saber de verdad y medir de verdad el gran impacto que tiene la atención primaria. Porque eso nos lo piden los profesionales. Los profesionales necesitan saber que tienen mucho valor sus actuaciones. Tenemos que dar estabilidad laboral con las OPEs, los concursos de traslado, reforzar la atención primaria con nuevos profesionales de otras cualificaciones. Evidentemente, estoy de acuerdo con usted, la atención primaria ha hecho un trabajo de contención absolutamente extraordinario. Y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para reforzar la atención primaria de nuestra comunidad, que es buena, pero tiene que ser la mejor de España. Muchas gracias. Para formular su pregunta.